Necesitas apoyo con dinero. Melisa Murrieta Luna, joven madre de familia de 27 años de edad, solicita apoyo económico para poder realizar su tratamiento. Padece de leucemia y hace un mes cayó postrada en cama. Dijo que no puede costear los gastos de su tratamiento y sumado a ello, debe mantener a sus dos menores hijos. Murrieta Luna señaló que no le han podido dar un tratamiento debido a que tiene una cita el próximo 27 de febrero y espera ser atendida por el personal médico. ¿Producto de qué? De la anemia. Ya, y bueno, ¿los médicos qué le han indicado? Yo sé que tengo anemia. ¿Le han dado tratamiento? Pero todavía no me han dado tratamiento porque el 25 es mi control. El 25 ya me voy a saber este, mi control, que ahí me van a decir ya pues todo desde los análisis también que me han sacado. ¿Cómo es tú? ¿Cómo te sientes durante el día? ¿Cuál es tú? ¿Desmayas o tú? No, tranquila, gracias a Dios me levanto, me siento en la amedicadora, así para. Asimismo, la madre de familia indicó que necesita que le transfundan sangre, también pañales, una silla de ruedas y víveres para poder asistir a su familia. Sí, la verdad es que lo que necesitas es apoyo con dinero, pañal y también sangre. Tal vez si hay un doctor o un médico que lo puede asistir a su familia. Sí, el joven, el chico me dijo que mañana va a venir un doctor a verme, traerme pañales, vitaminas. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿De qué edades? De cuatro y de siete. ¿Quiénes se está viendo ahorita ahí? Mi mamá. ¿Y su papá? Ajá, ellos dos. Los dos. Pero ahorita por el tema de la pandemia la economía es insuficiente para poderte mantener. Ajá. ¿Vas a hacer alguna actividad de repente para que te pongas? Sí, voy a hacer una parrilla para el 14 de marzo. ¿Dónde vas a hacer? Acá, acá no me canso. ¿Qué dirección vas a hacer? Este es Giron, Cenepa, la última cuadra. La última cuadra. ¿Sector? 10 de agosto. ¿De repente la invitación a tus amigos, a tus vecinos, que colaboran por ti? Sí, a mis amigos también, que ya vienen a pedir los tickets. Finalmente, Melissa Morrieta Luna manifestó que hará una parrilla la primera semana de marzo y espera que la población la apoye. El evento se realizará en la última cuadra del Giron, Cenepa, Asentamiento Humano 10 de agosto. Si usted desea ayudarla, lo puede hacer llegando en la misma dirección. Bueno, bueno, o sea, mira, yo soy poco de estas cosas, pero... La situación amerita. Amerita. Yo no soy de estar en este... Estar pidiendo apoyo, ya sé, ¿no? Pero ahorita, como te digo, la situación... Tu situación está bien áutica en este momento, ¿no? ¿Y cómo han estado haciendo durante la pandemia ustedes? Papá es de mi hijo. Ha estado trabajando. Pero ha dejado de trabajar un buen tiempo también, ¿no? No, gracias a Dios ellos siguen trabajando. ¿En qué labor? Él trabaja en la mina. Allá. O sea, en la tierra. ¿No para acá, de eso? No. Y en la semana semanal, 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 semanal. ¿Con eso se han podido mantener? Pero ahorita ya es insuficiente. O ya, pues, porque yo tampoco ya no me puedo movilizar ya. ¿Y tú a qué te dedicabas? No, no trabajaba. Por mi hija, por a las chiquitinas, porque es... Es una niña también, este, especial. ¿No podías dejarla? No, no, no se puede dejar así nomás. Y aparte, pues... ¿Cómo te puedo decir? Es una niña que es bien intranquila. A cualquiera le muerde. Le golpea. Así. No, no, no. Gracias por ver el video.